Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce bebé Ya me confundí la ver sos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que 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 tú Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y nuevamente De Luzlara Fumando mota Fumando mota, mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente vea A veces vuelo Y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole ya Basta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza Aquí en la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Puro cartas music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo Y no de pleito Pero si buscan Me defiendo Metiéndole jale A los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Sierra con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la Tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5 Al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentar Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Perro Ima treat you so good You got me going crazy Mi love Am I the only one Please baby let me know Hello baby how you doing Batman needs your time To treat you right How old you tired My baby let's go Are you sure if I live Are you sure if I die You gon' follow me Yeah this know that is You didn't know that You gon' fall in love with me Remember first time with me The phone number you gave me Was for your mommy She didn't even get me When I called her She knew I was there for you Procure Una 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 12-30 I don't wake up, I don't try to walk and make her get talk Me I know the fear if I want talk Money on my mind that it woke up Oh oh oh, my son, my son No walk, no pity I don't walk, say it don't take Cause my mama, she did it Many, many things where they bother me Me like gay instead of Farah Ballet Me like gay instead of Farah Ballet If you're a bad smoke, if we go where, I know no If you're a bad smoke, if we go where, I know no Me I want to live my life like Samy Ladin One of you, you're getting married Over to Kula Montefari, yo I can't show me live bari, yo I don't tell you today, so gary, yo Game as the money, you'll go cross-mining